Hay una antobremis que gana una en el ari y puede ser, puede ser, puede ser, ¡aprenda para la calle! ¡Tienes un balcobri! ¡No! 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 ¡Gol de Rinaldo! 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 ¡Es el último suspiro! Decíamos que el santo no había jugado bien. Decíamos que el santo merecía el empate. Decíamos que no había jugado bien y los cambios habían jugado el montón. ¡Visto Rinaldo! Ahora aparecerá la bandera del perdón. Perdón, sí, perdón. Perdón, Matías, Rinaldo, porque estaba sin duda. Y no da la victoria del tráfico. ¡Rinaldo! ¡Final del encuentro! ¡Lo ganó el santo! ¡Lo ganó el santo! ¡Fue 2 a 1 gol de Rinaldo! ¡Quién ganó! ¡Ganó papá!